Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. Vamos a escuchar. En el Palacio Nacional, en la sede del Poder Ejecutivo, celebro que se esté distinguiendo a Tita Radilla y al maestro Fixa Mudrio, que se les haya otorgado por parte de la comisión encargada de este premio el reconocimiento que merecen. Tenemos que proteger a los ciudadanos y hacer valer los derechos humanos, los derechos humanos fundamentales. Además, vengo de la lucha por la justicia, vengo de la oposición. Así llegué a este cargo. Y recuerdo que todavía no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fíjense lo que son las cosas, las paradojas en la historia pública de nuestro país. Tuve que ver en el esclarecimiento de un homicidio cometido por la Policía Judicial de Tabasco, y la Oficina de Derechos Humanos, en ese entonces, hace 30 años, estaba en la Secretaría de Gobernación. Pero también de esas cosas que suelen pasar, el director de esa oficina era un hombre íntegro, sensible, Luis Ortiz Monasteyo. Y logramos esclarecer. El asesinato se destituyó al procurador y se castigó a los agentes judiciales. De modo que sé de lo que se trata. Y por eso celebro que se haya consolidado con el tiempo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de los pesares, sobre todo de lo que se ha padecido en los últimos tiempos, desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, desde que se le pegó un garrotazo a lo tonto, a la víspera y nos metió en esta crisis que tanto dolor ha producido al pueblo de México. A pesar de eso, existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y desde luego celebro que se haya otorgado este premio, además de la señora Tita, al maestro Friksa Mucho. Tengo una anécdota sobre el maestro Héctor Friksa Mucho, que se complementa con lo que aquí mencionó Luis Raúl González Pérez. No sabía yo que no había aceptado cuando le ofrecieron ser ministro de la Corte, pero sí sé y me consta, porque estaba yo en la mesa de negociación cuando se integró el Consejo del Instituto Electoral, en 1996, cuando se separó el INE de Gobernación, que se creó ya una institución autónoma. Yo era presidente de un partido y había una reunión en gobernación para decidir quién iba a ser el presidente del Consejo del INE y quiénes los consejeros y los partidos hicieron propuestas. Y ya había un acuerdo previo para que ocupara la presidencia del INE y nosotros consideramos que no era la persona idónea, adecuada para ser presidente del INE. y se rompió la negociación. Se reanuda la negociación porque era importante, además se tenía que aprobar una ley electoral y nos dicen que si proponíamos y presentamos a 10 ciudadanos distinguidos y además dijimos que en la mesa se podían hacer otras propuestas, pero que no queríamos al que ya tenían arreglado, que no nos daba confianza. Todo esto en el proceso de lucha por la democracia y surgió el nombre de el maestro Fix Samudzi y hubo consenso. Todos dijimos que estamos de acuerdo que él sea el presidente del INE, del Instituto Electoral, federal y se le habló. Era Chaufette, secretario de Gobernación y se le habló por teléfono para invitarlo para que aceptara y dijo que no podía, que tenía compromiso con la universidad, con la UNAM. Me llamó mucho la atención porque ustedes saben que es muy difícil el que en un sistema político como el nuestro, que afortunadamente ya está cambiando, la gente diga no. Siempre dicen sí. Y el hecho de que el maestro haya dicho no lo distingue. también tengo que decir que dijo no el que estaba de director del Colegio de México, Andrés Lira, que fue el segundo. Cuando el maestro Fix dijo no, se le habló al que estaba de presidente del Colegio de México, Andrés Lira, y dijo también no. Y quedó como tercero José Goldenberg. Bueno, estas son las palabras del presidente López Obrador en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos de 2018 en la que los galardonados fueron el doctor Fix Amudio y la activista Tita Radilla.